Más allá de los mitos y realidades que existen alrededor del Teletón, hay un dato cierto. Son miles los niños rehabilitados a lo largo de los 15 años de vida de este evento anual abanderado por Televisa. Si la transmisión está repleta de predecibles momentos que son parte del timing del show para siempre superar la meta establecida el año pasado, ¿qué importa? Si el patronato de Teletón es una foto de las familias más acaudaladas de México, ¿qué más da? Mientras estas personas se desprendan de algo de su riqueza para esta causa. Lo verdaderamente importante es que el proyecto denominado Teletón ha dado resultados indiscutibles en un país en el que, hace tres lustros, se carecía a nivel gubernamental de infraestructura básica, que en muchos estados sigue sin existir, para recibir y rehabilitar a niños con capacidades distintas. No se trata de tapar el sol con un dedo. Televisa es un emporio que guarda muchas áreas de oportunidad, pero en este caso en particular debemos reconocer que la empresa de comunicación acertó al momento de enarbolar un motivo como este. Hasta aquí todo va bien, pero también es cierto que a lo largo de estos 15 años la fórmula Teletón en cuanto a detonante mediático se ha desgastado. Ya no es suficiente poner a cuadro a caras conocidas presentando notas con tinte lacrimógeno y uno que otro cantante del catálogo de casa para amenizar las 48 horas de transmisión ininterrumpida. ¿Qué le falta a Teletón para volver a hacer una fórmula que despierte el interés del teleauditorio? De entrada, una canción institucional que logre estallar en el corazón de las personas que la escuchan y ven el video. Por ahí han pasado desde Lucero hasta Alexintec y pareciera que cada año se destiñe el espíritu Teletón. Afortunadamente esta ocasión, Fernando Chovilanderos, presidente de Fundación Teletón, volteó a ver los más de 91 millones de views que tiene en YouTube el cover Rolling in the Deep que interpretan los niños de Basket Sounds. Ángela, Gustavo y Abelardo, de 11, 14 y 16 años respectivamente, fueron elegidos para entonar el tema Gracias a ti, canción oficial del Teletón 2012. La letra es como debe ser, directa y dulce. Los arreglos musicales están basados en ukelele, esa pequeña guitarra de origen hawaiano que resurge recientemente gracias a que grupos de distintos géneros la incorporaron a su planilla de instrumentos. Es una producción sencilla, pero llegadora, sobre todo en el video, que encaja perfectamente la imagen fresca de los Basket Sounds con la de los niños en rehabilitación. La respuesta ya se nota en YouTube. A unas semanas de darse a conocer, rebasa el millón de views y seguro se incrementará notablemente conforme se acerque la fecha del evento. Enhorabuena para Basket Sounds y para Teletón. Lo verdaderamente importante es la rehabilitación de más niños mexicanos. Lo demás, ¿qué más da? Gracias a ti, a ti, a ti.